Presidencia revela dónde estuvo Gustavo Petro en Navidad. La oficina de prensa de la presidencia reveló el itinerario que llevó a cabo el mandatario durante el fin de semana. La casa de Nariño entregó detalles del paradero del presidente Gustavo Petro durante el puente festivo de Navidad, luego de recibir críticas por las labores que estaba desarrollando para entonces. El mandatario asistió el jueves 21 en Ibagué al cierre del año del sector solidario y propuesta agenda social cooperativa, en la que hizo varios pronunciamientos, principalmente llamando la atención a algunos de sus funcionarios por temas como la educación. La oficina de prensa del mandatario señaló que el pasado sábado 23 de diciembre atendió, según lo previsto en su agenda, una reunión del Consejo de Paz y Seguridad, en la que se tomaron medidas como refuerzo en el pie de fuerza para el departamento del Cauca. Cabe señalar que ese mismo día el ministro de defensa, Iván Velázquez, responsabilizó a las disidencias de la FARC de la masacre de cinco personas en Santander de Kilichau, Cauca. De acuerdo a la casa de Nariño, el presidente Petro luego atendió la última sesión prevista de planeación estratégica con los ministros del despacho, y que básicamente ha sido planeación de la hoja de ruta para el 2024, ambas reuniones en la sede presidencial. Ese mismo sábado 23 de diciembre, el mandatario se trasladó a la ciudad de Cartagena para compartir la novena de aguinaldos con niños, niñas y familiares en la base naval de la Armada Nacional, según se puede ver en registros fotográficos, en los cuales aparece con la primera dama Verónica Alcocer, y su hija Antonella Petro. Para el día 24 de diciembre, la casa de Nariño y el departamento administrativo de la presidencia anunciaron que el mandatario recibiría habitantes de calle para compartir en la sede presidencial de la última novena de navidad. Un evento al que Petro no asistió y que estaba previsto para el día viernes era el lanzamiento del programa Jóvenes en Paz y que finalmente estuvo a cargo de la vicepresidente Francia Márquez y la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.